¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Terraria. Bueno chicos, me acabo de dar cuenta de una cosa y es que estoy continuando jugando después de la horda del día anterior. ¿Por qué? Porque me acabo de dar cuenta de que las botas de Hermes no las hemos recuperado. Entonces no quiero cerrar el mundo a ver si lo puedo recuperar, si estamos a tiempo o no. Que no lo sé, ¿vale? No llevo gran cosa, llevo el equipo necesario simplemente, ¿vale? Más que nada lo llevo encima así para intentar no liarla demasiado, ¿vale? Hemos sobrevivido a la horda esta. Yo me quiero ir otra vez a... Es que las botas de Hermes son muy buenas chicos y las hemos perdido, eso no puede ser. A no ser que las tengan mal equipadas o algo, yo creo que no. Dos enemigos cerca. Un enemigo cerca. Vale chicos, a ver. Y las potis tampoco las he recuperado, ¿eh? Las potis de... De maná... Bueno, las potis sí las he recuperado pero no las he pillado, se me ha olvidado, es lo que quería decir. Vale, por lo menos tenemos esto, el gancho. El gancho saltarín. Eso está muy bien. A ver, esto nos puede servir para avanzar más rápido. Y todo eso. A ver si lo consigo hacer otra vez chicos. Es que veis que hay veces que... Que me hace correr y eso. No sé cómo va el tema. Vale, por aquí ya podemos seguir. Vale. Hemos estado ahí a punto de caer, de cascar. Pero... O sea, de que nos dieran un toque. Lo que yo me pregunto es... ¿Qué más necesitamos chicos? Es que no lo sé. Dos enemigos cercas. Cerca. Vale, dos más. Sigue habiendo dos. Asco de bicho, ¿eh? Vale chicos, yo quiero volver. Estos pinchos que nos van... Yo creo que lo suyo es ir así todo el rato. ¿Veis? Vale, listo. Es que es bastante complicado, ¿eh? No nos vamos a engañar. Campiñón feroz. Campiñón feroz. El problema es que no los echa para atrás, chicos. Vale, gel molado. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Chicos, a ver, lo de la maldición de este buen señor... Va a ser difícil que se la solucionemos nosotros, ¿eh? ¿Veis? ¿Veis? Te hemos encerrado fuera, perdón. No pasa nada, ¿eh? Voy a guardar aquí el oro. Que se me había olvidado totalmente guardar el oro. Eso no puede ser, ¿vale? Tenemos aquí bombas. Bueno, yo voy a dejar aquí básicamente todo el equipo. De hecho, vamos a dejarlo todo. O sea, todo, chicos. Ni nada de esto me lo voy a llevar porque si no luego se me lía. Y puede ser que nos mate otra vez el esqueletillo. Y la verdad que hay que estar preparado para ello. Lo bueno es que como lo estamos dejando en este cofre, si nos pasa algo, nos volvemos a equipar con todo. O sea, yo creo que así sí que podemos hacer la exploración sin ningún miedo, ¿vale? Vale, lo único que necesitaríamos es un pico. A lo mejor. Aunque fuera durante... Para hacer esto, simplemente, ¿vale? Venga, vámonos. Chicos, yo tengo que salir de aquí. Como sea, ¿vale? Es que me da igual. O sea, no quiero utilizar... No quiero utilizar herramientas ni llevar nada. Si muero, muero. ¿Vale? Vamos a echar un vistazo por aquí. Ahí están las botas de... De Hermes, el báculo de Zafiro. Chicos, lo más importante está ahí. Me cago en la leche, ¿eh? Vale, perfecto. Hemos subido algo. Hay que ir haciéndolo así hasta que lo consiga. Pero yo las botas de Hermes las tengo que recuperar. Y no sé si al salir del mapa y volver a entrar, que creo que sí, las vamos a perder. Lo bueno es que ahora, fijaos. Ya tengo todo otra vez. De todas formas, vamos a ir con lo mínimo, ¿eh? Porque para qué quiero llevarme todo el equipo este. A ver. Realmente creo que he perdido el... El accesorio del... El equipamiento. Sí, eso lo he perdido. Vale, bueno. Vamos a intentar recuperarlo, chicos. No pasa nada. Ya sabéis. Voy a dejar esto por aquí. Hay que seguir haciéndolo así, ¿vale? No nos queda otra que hacerlo como lo estamos haciendo. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer ahora mismo. No podemos ir más rápido de ninguna forma. Así que yo creo que esto así está bien. Y el arco, que es bastante importante. Y las flechas también las he perdido. Vale, vale. Bueno, podemos pillar flechas normales. Ahí le he liado también. No he quitado todo el equipo, ¿vale? Eso ha sido un problemilla. Bueno, venga, vamos rápido. Tengo 999 flechas normales. Yo creo que con esto podemos sobrevivir. Y hemos subido ya el material un poquito más arriba. Eso es lo bueno. Es que las botas de Hermes me hacen falta, chicos. Y me da miedo que terminemos la partida, ¿sabéis? Y perdamos todo. Me da mucho miedo. Lo malo es que no tengo mucha salud. O sea, que no tenemos buena armadura. Porque no la tengo equipada. Porque estoy mongolín. Me estaba dando cuenta ahora. No sé dónde he dejado las piernas. Bueno, da igual. Chicos, voy así. Si es que me las habré dejado en el cofre. En el cofre este. Poción de rapidez. ¿Y si me la tomo, chicos? Claro que sí. Necesitamos llegar rápido. Se va a hacer de noche. Y esto es un problema. Tengo que llegar hasta allí. Pero cuanto antes, chicos. La poción de rapidez me la tomo del tirón. El rollo es que hemos perdido... El gancho, chicos. Eso sí que ahí la he cagado. El gancho y las flechas la hemos cagado bastante. Vale, chicos. Aquí, perfecto. Van a empezar a aparecer ya los enemigos en breve. Míralo, ya están sonando. Lo que pasa es que la poción de rapidez nos está... Ayudando bastante. Lo malo es que se ha hecho de noche. Vale, vamos allá. Lo bueno es que tenemos aquí el arco. Que aunque no tengamos flechas de hielo... Hace daño, ¿sabéis? Vale, chicos. Estoy bastante mal. De salud. Vale, me piro, ¿eh? Me tenía que haber traído unas potis. Para recuperar salud, ¿sabéis? Habría sido interesante. Es que estoy a dos corazones de caer, ¿sabéis? Vale, me han matado. Esto sí es un problema ahora, ¿vale? Me han matado por venir sin ver un pimiento, básicamente. Porque es que no veo. Es que ese es el problema. Vale, pues tenemos que ir a recuperar nuestras cosas así. Tenemos por aquí un arquito, ¿no? Creo recordar de oro. Pero puedo hacer una cosa. Para no arriesgarme a ir de noche, podemos ponernos a minar un rato, ¿vale? Eso venga. Vámonos. Vale, eso lo dejamos por ahí. Minar un rato en plan... Tranquis. En plan por aquí, quizá. A la altura normal. Es que necesitamos esperar a que salga de día, chicos. No puedo ir de noche allí porque aquella zona es peligrosa. Tengo que recuperar todo el material que encima lo he perdido en el camino por ir de noche. Así que lo único que se me ocurre es minar aquí un rato estaño o lo que sea. El estaño me habéis dicho que no vale para nada, ¿no? Bueno, ya sabiendo que están ahí las botas, chicos, tengo que ir hoy. O sea, no lo puedo dejar. Si lo dejo, la lío. Y además, el problema es que no estoy dejando de jugar a este juego y tengo que subir más cosas al canal, ¿sabéis? Y eso para mí supone un problema. Vale, vamos a pillar por aquí... El material, ¿vale? ¡Ah, mierda! Chicos, le he dado a ordenar objetos. Ahí la he liado, ¿eh? ¿Y qué pasa? ¿Que no tengo material de este o cómo va el tema? Porque no me lo has taqueado, ¿habéis visto? No me ha hecho ni caso. No sé. Es un poco extraño esto. Chicos, voy a esperar a que se haga de día y voy para allá. ¿Qué es esto, gente? Un conejo de oro. Bueno, vamos con la antorcha. Venga, me la juego. Me piro, ¿vale? Ah, vale, que me atacan ya. Pues nada, chicos, vamos a hacer tiempo. Vuelvo para casa y espero a que se haga de día, ¿vale? No puedo hacer otra cosa. Me he venido arriba. Y tenemos que esperar, ¿vale? Vale, chicos, estoy... ¿Veis? Me la estoy jugando. He venido con otro equipo más que tenía allí preparado. Al tenerlo todo organizado es muchísimo mejor, ¿vale? Pero también os digo una cosa. No sé si voy a aguantar o no. He venido con pociones. O sea que no debería tener ningún problema. Vale, hemos venido con una armadura no muy buena. Pero hemos venido con una armadura, ¿vale? Gente, no sé por qué me estaba pasando esto a mí, ¿eh? Vale, no sé qué me está pasando. Pero voy a comer algo. No tiene suficiente retroceso, ¿lo veis? Creo que era por aquí ya, ¿no? Chicos, puede ser. Necesito tomarme la potilla. Vale, vamos a intentar aguantar por aquí como sea. Vale, chicos, a ver, me tomo la poti. Vale, vamos a intentar aguantar por aquí. Perfecto. Vale, venga, aguantamos, chicos. Hemos aguantado aquí el apretujón este. Necesitamos las de hielo, ¿eh? Lo que no sé dónde está... ¿Qué es esto, chicos? ¿Una moneda de plata? Necesitaríamos algo que tire flechas más rápido, ¿no? Quizá. Creo que aquí ya está lo que estamos buscando, chicos. Nuestro equipo, aquí está. Aquí está, perfecto. Aquí hemos muerto, pero ya está todo recuperado. Perfecto. Es que nos habíamos quedado a las puertas, ¿eh? Mirad. Aquí. Vale, chicos, necesito... Colocar esto aquí, ¿vale? Perfecto. Es que si no, nos la jugamos demasiado. Vale. Listo. Chicos. Guardar todo, por supuesto. Si vamos a volver a hacer la misma, me lo tengo que llevar todo allí a... Dejar todo en casa, por si se me lía, ¿vale? Lo único que me puedo llevar a lo mejor es el pico o algo así. Pero vamos, tampoco. Bueno, vamos allá. Eh, espérate, espérate. Que el equipo también, por si acaso, ¿vale? Vale. Ya hemos llegado aquí. Segundo intento, chicos. Vamos al segundo intento para recuperar las botas de Hermes. Y el báculo también. Es que me he dado cuenta de que no teníamos el báculo de mago. Vale. A ver. Va a estar complicado, ¿eh? Vale. Tenemos algo. Chicos. Las botas de Hermes todavía están ahí. Tengo que volver a jugármela. Como estáis viendo. Así que... Depositamos todo ahí. Hemos recuperado ya el gancho de Amatista. De lo que estoy contento. Vamos a, por ejemplo, tirar esto. El báculo de Zafiro también lo hemos recuperado. Vale. Genial. La mesa de crafteo. Vale. El hacha. Fuera. Siguiente intento, chicos. Creo que no tengo nada aquí. Bueno, tengo las flechas. Las flechas. Las flechas, loquete. Interruptores. Vale. Coraza de madera afuera. Vamos a poner aquí las flechas estas. ¿Qué me puedo cargar? Las tres estrellas estas. Me puedo cargar los champiñones. Y me puedo cargar... ¿Qué más, chicos? Dos bloques de tierra. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Chicos, ya está. Vamos para abajo otra vez. Venga. Ya lo que me queda son las botas de Hermes. Estoy convencido de que me van a matar. ¿Vale? No pasa absolutamente nada. No pasa nada. O sea, me van a matar aquí. Vale. No me la juego más. Porque sé que hay algo más allá abajo. Pero lo que más me importaba era esto. ¿Vale? Las botas de Hermes. Y ya las tengo. Así que no tengo ninguna queja. Vale. Tenemos las botas de Hermes. Sí, las tenemos aquí. Es lo único que he pillado, de hecho. Botas de Hermes. Muy bien, chicos. A ver, vamos a dejarlas aquí. Vamos a intentar investigar un poco más. Vamos a dejarlas, por ejemplo. A ver, ¿qué podemos sustituir? ¿Qué es lo menos importante de todo lo que hay aquí? La flor esta, ¿no? Perfecto, chicos. Bueno, yo ya estoy contento. El objetivo de hoy está cumplido. Me la he jugado bastante, pero se ha conseguido. ¿Vale? Vale, yo me la juego aquí y voy a bajar, ¿vale? Vale, aquí abajo, por lo que veis, estáis viendo aquí, no hay nada. Muy bien. A ver, me la he jugado muchas veces, pero hemos recuperado todo. Así que yo estoy contento de que estamos aquí. Y tenemos aquí en nuestro cofrecito todo nuestro material. Vale, vamos a volver a dejar aquí el dinero, que es lo más importante. Tenemos todo, chicos. Absolutamente todo. Vale, el tema flechas. El tema flechas, hemos perdido alguna. Estoy convencidísimo. No hay ningún problema. Tema equipo, vamos a revisar. ¿Vale? Así que, venga, vamos a colocarlo todo. Venga. A ver, yo estoy contento por haber conseguido esto, ¿vale? La cosa es que lo hayamos podido hacer mejor o peor. Vale, la espada de oro. Armadura de plomo. Las grebas de plata. Y tenemos también las botas de Hermes. Tenemos el radar. Tenemos el gancho. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, tenemos esto. Las estrellas estas cachondas. Las potis. El casquito este de minero. Que no sé si dará la luz, aunque no lo estemos usando. Tenemos también esto de aquí. Vale. Vale, vale, vale. Vale, pues ahora la cosa es, si se estaquea todo ahí a su sitio. Perfecto. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, espina temblor. Espina temblor. 122 antorchas. Muy bien. Antorcha de hielo. Vale, esto tenía un sitio, que era este de aquí. Antorchas de hielo. Vamos a guardar aquí... Vamos a quedarnos con 30. Y el resto las voy a guardar, ¿vale? Interruptores. Muy bien, chicos. A ver, esto me gusta como ha marchado, ¿eh? Ha funcionado todo bastante bien. El interruptor lo vamos a poner por aquí. Perfecto. Pues yo estoy ya equipado, chicos. Para la vida moderna. Me gustaría volver a ir allí y cargarme la hucha. Pero eso ya lo haremos más adelante. Podemos comprar otra, ¿vale? Yo creo que no hay ningún problema en que compremos otra hucha de estas. 95 de plata. La compro ya. Chicos, la compro ya. Porque la hucha nos puede salvar el culo en más de una ocasión, ¿vale? Llevamos otra huchita de estas. Vale. En principio yo creo que ya estoy, ¿no? Sí. Ponemos esto así. Y ya tenemos nuestro equipo, chicos. Podemos ir a dar una vueltecilla. O lo que queramos. Vamos a pillar una puerta. Oye, ¿qué ha pasado aquí? Ah, ¿que nos han roto ahí? Vale. Vale, 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 vale. Me acabo de dar cuenta de que nos han roto un poco la casa, ¿no? Vamos a reparar. Ah, no. No es que lo hayan roto. Es que lo quité yo. Vale. Vamos a poner aquí la puerta. Esto lo hice para tener un apaño. Porque estábamos bastante apurados. ¿Vale? ¿Se han ido NPCs? ¿O es mi impresión? Creo que se ha ido, ¿no? ¿Algún NPC? No, no se ha ido ninguno. Se está mudando aquí ahora. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vale, tenemos que mover al pintor aquí. Perfecto. Voy a guardar, a ver. Voy a guardar esto. Tenemos que reorganizar nuestra casa, chicos. Esto es un desastre monumental. ¿Vale? O sea, tenemos un desastre ahora mismo. Increíble. Vale. Me piro, chicos. Vámonos al desierto. Antes de que sea más tarde. Tenemos ya las botas de Hermes. Era lo que a mí me interesaba. Y ahora. Ya teniendo las botas de Hermes. Tenemos un montón de flechas también. Tenemos el gancho. ¿No? Lo tenemos. Sí, perfecto. Perfecto. Genial, chicos. Vale. Pillamos el arco con las flechas. Yo creo que no tendremos ningún problema. ¿Vale? Cuidado con los buitres estos, ¿eh? Que parece que no, pero aguantan. Vale. Eso era un insecto, chicos. No sé si nos hubiera picado. Y yo voy a seguir investigando por aquí a la izquierda hoy. La verdad que el arco no está mal. Pero podría ser algo mejor, ¿eh? Vale. Chicos, esto. Lo bueno. No sé si esto lo puedo romper. ¿Y me dará madera noble esto? ¿Porque está tumbado o qué? No, me da madera normal. Qué asco. Vale. Aquí se puede pescar. Y hay que ponerle cebo, ¿no? Mola, chicos. Estamos en el pantano. Nuevo bioma, ¿eh? Vale. Eso era un enemigo, chicos. No tenía ni idea. Vale. A ver, los murciélaguillos estos son un poco puñeteros, ¿eh? Me vais a dejar de atacar. Pero vamos a ver, por favor. Oye, no está mal lo del tema del maná, ¿eh? No está nada mal, chicos. Que no me tires para abajo, puñetero. Hay que ser puñetero, ¿eh? Vale, chicos. A ver, me tengo que tomar una poti. Vale, perfecto. A ver. Vale, lo he intentado, pero no ha sido capaz, ¿eh? ¿Habéis visto la planta carnívora esa? Ha sido interesante. Vale, se me hace de noche, chicos. Vale. Vale. A ver, el dinero no me viene mal, pero claro. Vale. 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 Subirina ha derrotado a 100 zombies. ¿En serio? No me lo esperaba. Yo creo que entre la luna de sangre y todo eso... A ver, ¿esto qué es, chicos? ¿Esto qué es? ¿Un zombie del pantano o qué? Qué chulo el zombie ese, ¿no? Está muy guapo. Vale. Vale, tampoco me dan nada interesante. Vale. Era coger todo, no depositar todo, claro. Esa era la idea. Vale. Cuidado con este sitio, ¿eh? Cuidado con este sitio, que me pueden matar, chicos. Eh, que se lo he visto, chicos. Aquí no me tangan otra vez. Vale, vamos a hacer una cosa. Me tomo una poti. Vale, perfecto. A ver, estaría guay el tema del teletransporte. Ya os lo he dicho varias veces. Pero yo creo que por hoy, chicos, he tenido bastantes... He tenido bastantes emociones, ¿no? Quizá debería pensar en... En largarme de aquí. Sí, de hecho, me voy, chicos. Yo creo que no es mala idea. Nos venimos aquí a casita. Chavales, guardamos todo en los cofres. Que han sido muchas emociones por hoy. Vamos a guardar aquí, por ejemplo, dos cofres más. Tenemos las bolsas de hierbas. Las voy a dejar aquí. Vale, esto es interesante guardar. ¡Lanza! Vale, bambú. Estandarte de zombi. Muy bien. Lo voy a colocar también aquí. Vale. Bambú. Poción de no sé qué. Vale, la ponemos aquí. Bambú, la lanza, la voy a poner aquí. Y esto va aquí. ¿No? Creo que sí, que no. Es aquí, aquí, aquí. Vale, guardamos esto por aquí. El bambú es otro material nuevo. Guardamos también por aquí los cinco lingotes de plomo. Vale. Y nada chicos, lo dejamos por aquí porque llevamos suficiente tiempo. Espero que os haya gustado el vídeo. A mí me ha encantado. He tenido que jugar muchísimo tiempo seguido a Terraria. Pero lo bueno es que hemos recuperado todo el equipo. Yo quería intentar recuperarlo todo. Sobre todo por las botas de Hermes. El resto me daba un poco igual. No sé si las botas de Hermes las podíamos conseguir de alguna otra manera. Y así por lo menos hemos solucionado nuestros problemas. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. ¡Chao!